Hola amigos de YouTube, yo soy Alan Cubos y el día de hoy haremos algo increíble Tengo estos 4 cubos de Rubik por aquí y el día de hoy lo que haremos será hacer banderas con estos cubos Aparte de eso vamos a ir adivinando las banderas que vamos haciendo Tengo esta aplicación que encontré donde vamos a ver la bandera y vamos a adivinarla Desde ya digo que no soy ningún experto haciendo ni adivinando banderas Así que vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a divertirnos De acuerdo, tenemos la primera bandera que como ven es esto que parece no sé la bandera de Bolivia Pero tiene una estrella en el centro, vamos a ver si la replicamos por aquí Sería amarillo y verde por aquí No, what the fuck Perdón chicos, ahí estoy un poco torpe Bueno, tenemos que hacer una raya de este color Por aquí y luego verde Ok, el verde es fácil de hacer Vamos a ver por aquí Y por acá Tenemos la primera bandera por aquí Pero no tengo la menor idea de cómo se llama Nunca he visto esa bandera Vamos a poner que se llama Gana Yeah, lo adiviné Increíblemente Pasemos con la siguiente bandera Esta bandera la conozco Sé que es la de Andorra Bueno, no sé Vamos a ver qué hacemos Tenemos por aquí azul Ahora falta colocar el rojo El bonito color rojo En el tornado B3 Ah, pero la hice al revés What the fuck Un segundo chicos Aquí Y ya la tenemos Creo que es la bandera de Armenia No, de chat No conozco esa bandera Bélgica Oh Dios Pero no tengo color negro Para hacer esta bandera Básicamente sería como esta Pero con esto negro Es la de Alemania Bélgica Ay, me equivoqué De acuerdo chicos Pasemos con la siguiente bandera Que es esta Que es azul con amarillo Es bien sencilla Y tiene Esta forma en el centro Creo que es la bandera De Barbados Yay Otra bandera adivinada La de China Oh Dios Bandera China Creo que se parece Esta bandera La conocemos todos Sí Éxito Y básicamente lo mismo Pero vamos a poner algo Un bloque azul aquí Y sí Se parece bastante Pero ahora es adivinar Qué bandera es Creo que es la bandera De No sé Samoa Iba a elegir Taiwán Pero bueno What the fuck Qué bandera es esta Necesitamos Artillería pesada Se parece a la bandera De Estados Unidos Pero bueno Vamos a ver Aquí No sería Aquí Aquí No sé qué bandera es chicos Pero vamos a ver Si la replicamos Tengo por aquí La artillería pesada Que es el cubo 8x8 Y ahora vamos a hacer Esto por acá Qué tal Nada mal Se parece Claro que sí Vamos a ver Qué bandera es Creo que es la bandera Vamos a ver De Livia Me duele Me duele mi corazón Cuboide Bien chicos Pasemos con la siguiente bandera Que esta es bastante bonita Vamos a hacer primero Una raya amarilla Por aquí Por acá Una rayita amarilla Ahora vamos a hacer El color verde Y ahora solamente Nos falta completar El color rojo Para terminar Esta hermosa bandera No sé de qué país es La verdad Perdón chicos No conozco mucho De países Pero vemos aquí Que ya la tenemos lista Y vamos a ver Qué bandera es Creo que es La de Lituania Sí chicos Excelente Pasemos con la siguiente Bandera Que tenemos aquí Otra bandera Que creo que es muy fácil De hacer Ya que solamente Necesitaremos El color blanco El blanco Vamos a hacerlo Rapidito Ok Colocamos Las aristas verdes Ahora vamos a hacer El color rojo Y tenemos por aquí Esta increíble bandera Que es de Ay no sé No tengo la menor idea Creo que es Estonia Bulgaria Me duele Bandera coreana Vamos a ver Una bandera coreana Hacemos todo blanco Y no sé Hay que hacer El centro De algún color Lo haremos azul Para que no se parezca La bandera de Japón Con el centro rojo Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Por acá Y Más o menos Chicos Más o menos Esto es Corea del Sur Vamos a ver Sí Se logró Se logró Chicos Pasemos con esta bandera Que tiene Una bonita luna En el centro Vamos a hacer Unas rayas rojas Ahora vamos a completar El color azul Por aquí arriba Y abajo verde Vamos a ver Verdecito Ven por aquí Ven por acá Y ya tenemos La bandera lista Y esta es la bandera De Tiene que ser Un nombre raro Esta Azerbaiyán Baiyán Sin faltar al respecto A los Azerbaiyán Vamos a ver La bandera Creo que es De Esta sí creo que es De Rumania Vamos a ver Es azul Con amarillo O creo que será Muy fácil de hacer Vamos a ver Tenemos esto por aquí Esto por acá Y tenemos por aquí La bandera De Rumania Me duele Que bandera es esta Que bandera es esta Me parece bonita Vamos a ver Vamos a hacer por aquí El verde Banderita verde Por acá Ahora vamos a colocar El color rojo Por aquí Será esta Tienen la idea Porque yo no Vamos a decir Que es la de Creo que es Irán Creo que es Una de estas dos Irán Yeah Bandera de Irán Que carajos Con esta bandera Bueno Vamos a ponerla De lado No sé Que bandera es Creo que es República Creo que es La bandera De Guinea Perdón Si me equivoco Perdón Vamos a ver Esta bandera Será divertida De hacer Creo Que será divertida Bueno No sé Vamos a ver Que logramos hacer Con la bandera Será Será ponerla De lado Será algo complicado Bueno Nada es difícil Chicos Solamente hay que Intentarlo Vamos a ver Colocamos el verde Por aquí Vamos Colorcito verde Ahora colocamos El colorcito rojo Colorcito rojo Por aquí Y creo que la tenemos La ponemos así Un poquito Como de lado Y vamos Guinea Estoy seguro Que es de Guinea República del Congo Que dolor Ahora esta es Una bandera Blanca Azul Y rojo Vamos a ver Blanco Azul Y rojo Blanco Azul Y ponemos el rojo Por aquí Ah pero el rojo El blanco iba arriba Que torpe Busquemos el centro azul Y ahora vamos a hacer La parte blanca De la bandera Por aquí Estoy usando El tornado B3 Claro que si Mi leal amigo Para esto Ahora bajo El El rojo Ahora si va rojo Y la tenemos Por aquí La bandera Y creo que es La bandera De Eslovaquia Ah Iba a elegir Eslovenia Chico Utilizamos el cubo GAN Para hacer la bandera De Vietnam Vamos a ver Solamente es Colocar el centro De este color Amarillo Y rodear todo Y si La tenemos por aquí Vietnam Yeah Ok chicos Vamos a hacer ahora La bandera de Guatemala Bandera muy bonita Vamos a utilizar Aquí el centro Vamos a utilizar El centro amarillo Para hacer el sol Ahora vamos a hacer Una línea De estos colores Aunque se va a parecer Un poco A la de Argentina Pero no importa Ambos países Se quieren mucho Vamos a ver Colocamos esto Por aquí Esto por acá Y se nos salió El azul Pero lo volvemos A colocar Y tenemos la bandera De Guatemala En esta no me puedo No me puedo equivocar What the fuck Era la de Argentina Hice la de Argentina Dios Verdad Bueno Hice la de Argentina Me equivoqué Que fail Bueno chicos Esto ha sido todo Por el día de hoy Conseguimos 12 puntos De 25 Esto fue muy emocionante Gracias por ver Cubo Gato Se despide Y hasta la próxima Chao Gracias por ver